Acaban de poner un huevo. Mira cómo se mueve ahí. La pican de vez en cuando, pero está contenta. No se acuerda ni de que vuela. Se ha hermano con ellos aquí, está de maravilla. ¿Cómo que no ha quedado otra opción? Se puede ir volando cuando quiera. Cuando quiera se puede ir. Ahora le tiene comida aquí, gratis. Pues ya está. Joder, estaba ahí que le iba a matar a un coche. Pero la traje, pues tuvo suerte.